Desarrollamos el primer test epigenético para llevar a cabo un diagnóstico precoz del alzheimer. En el momento que haya un tratamiento curativo en el mercado, podremos llevar a cabo un tratamiento preventivo. Lo vamos a curar de manera indirecta. Nosotros vamos a facilitar que las empresas farmacéuticas identifiquen un fármaco curativo o que detengan la progresión de la enfermedad. Es un apoyo imprescindible y crucial para este tipo de proyectos en fases iniciales de desarrollo. El poder tener este tipo de inversión tan elevada que asegura la consolidación de nuestra tecnología y el impulso a fases posteriores. Importantísimo asesorarse por buenos consultores externos en la redacción y elaboración de este tipo de solicitudes. Implicar 100% a todo el equipo en el desarrollo del plan de negocio y sobre todo, resiliencia.